Hacemos los voice over, música, lo que sea Ahí es que salga la vaina buena Entonces aquí está la oficina de nosotros El Boulevard Aquí es donde está la habitación Bueno, estamos aquí en la factoría Donde vinimos a visitar a un amigo Y vamos para allá No sé si... Ah, es por allí que se entra Vamos para allá Con... Barcelosito ¿Por dónde es que se entra? Por allí Aquí vamos a llamar a Tommy ¿Esta es la factoría de qué, loco? La factoría del arte La factoría del arte Sí, art factory Tienen de esto, esto lo hace en los mismos habitantes Tú puedes coger cualquier parte aquí Porque el espacio y puedes mojar tú Cualquier cosa tú la vas a coger Sí, señor, esto es arte, arte puro, mira Y esto aquí era una factoría de... ¿De rojo o de qué? La factoría era como de ropa, yo sé Ah, una factoría de ropa Allí en la oficina Lo que voy a traer a las máquinas Ah, ya, esto es una factoría de ropa Tú sabes, aquí... Con grandes... Aquí tenemos uno de los cuartos Aquí parece que ya están grabando Y nosotros podemos pasarlo Porque no podemos hacer mucha música Pero aquí viene todo el mundo Aquí, de NBC, HBO, Netflix Cada ratito viene el mundo Y aquí la la... Este es uno de ellos Tú me entiendes, aquí parece que hay alguien Yo te voy a enseñar más o menos Son cuatro pisos Con... 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 Con estudios así como este Y para atrás Y para atrás Y para atrás ¿Qué? Si, como tú veas Ellos están grabando aquí Y este espacio yo lo retaró ¿Sólo? ¿Puedes crossar aquí un poco? No Esto es uno de los espacios Vamos pasar rápido ¿Tengo? ¿Qué? Está llorando mi estudio video así como de pero esta 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 fatoria grande como está acá el baño que es un baño como antiguo no lo han arreglado porque para para mí y para ellos esto es algo arte estoy arte si le ponen la mano ya deja de ser arte entonces es la factoría ahora se convirtió en la factoría del arte y si le ponen la mano de que para arreglarlo y lo modernizan entonces ya no es arte aquí estamos visitando a nuestro amigo tommy 5,000 eso la gente de Pachuliri oye que quédate estamos en Art Factory en Patterson New Jersey aquí hay oficina nosotros tenemos miren ahi quien esta ahi y va manito aquí esta chelo chelo el verdadero chelo el verdadero chelo si aquí eh ahi esta dámeme a ver dámeme a ver como esta la gente esta la gente dormiendo ahi esta ahi esta genispuro hey que lo que es? ahi esta el estudio donde hacemos los voice over música lo que sea ahi es que sale una buena entonces aqui esta la oficina de nosotros que que el boulevard aqui es donde esta la habitacion y la cosa asi y mira buenos dias buenos dias ahi 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 despues que graban aqui viene este hombre que le da el sabor ahi ahi en esto mira todo con cachucha de la buena no lo vayna ni que edith tiene su departamento aqui con nosotros el mojese quinita este quinita de nosotros este quinita de nosotros este quinita ahi el tiene todo lo de aqui ahi osea la vaina buena usted la pone ahi la cerveza y todo ahi si pa que no nos de su ven pa que no nos de su ven para que vean si jajaja entonces eh la nevera de la buena el luce eh mire el equipo y ese quien ese ese Iván ah que se metio en el baile policia lo que tu quieras tu quieres venir tu te viste a ti en la vaina que tu tienes en todo la vaina ok aqui they are factory y mira y comemos vainas ricas tambien eh zompitas de bajo esto de rico aqui noo en que pais ustedes estan pero de aqui esto vale muchisimo si toque pero no esa vale eso es un mata hambre mira a ver aqui te pongo en quinternaje y tu tienes una veta de noche escucha no vas a hablar ahi la jodiendo esa vena tiene florito de mata hambre olvidesse tu le has hecho un tintín de limon y le corta la grasa olvidesse tu sabes como es dominicano al fin quiere morirse todo que jeje pensaba que se había acabado el video pues no falta el mensaje loco cuando alguien te provoque con palabras groseras golpealo con el silencio y aprende que tu no yo no nacis para siempre digo que eso quiere decir como decía mi mamá aprende que tu no naciste para semillas ah espérate un momento suscríbete al canal ve este video y si te gusto este video a mi favor dale like y comparte con tus amigos para que esto siga creciendo vertuco